Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más, pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Gracias.